Yo vine de Italia, acá, y no tenía donde ensayar, donde tocar, y un día que estábamos paseando por acá, me metí al corte inglés y vi a Juan y me dio permiso de ensayar hasta cuando quería. En el mes de julio de este año apareció por aquí, viendo instrumentos y tal, y me pidió que le pusiera un piano para tocar. Hablando con él, me dijo que se había venido de Italia, acababan de llegar a Madrid y no tenía nada en casa para estudiar. Y nada, empezó a venir a Idario. Llevo en España cinco meses. Me empezó a gustar la música desde la edad de 11 años. Me gustaba mucho porque escuchaba Beethoven. Tenía un piano chiquito que era de mi primo, no era mío, y ahí probaba, ensayaba mis cancionitas. Los acordes no. Yo toco de oído nomás. Y cuando veía que las canciones eran más complicadas, me metía en YouTube y buscaba tutoriales. Tengo 13 años. Y seguí ensayando cuando mi madre me regaló a los 12 años un teclado con tres octavas. Y ahí ya comencé más o menos a adaptarme. Hablé con mi chica para ver si podíamos regalarle un teclado y de ella salió, dijo, mira, le vamos a regalar el que tengo yo por ahí que no uso y tal, y regalamos un teclado. Era el primer teclado que tenía y uno de los más profesionales y me encariñé mucho. Cuando yo toco el piano, me relajo de todo. Me meto solo en lo que estoy haciendo. El fútbol de chiquito ya comencé a amar. Por eso que yo estoy acá en España, porque vine para el fútbol. Nosotros llegamos a Italia, emigramos a trabajar, a buscar un futuro, salir adelante. Me recuerdo que de muy niñito le llamaba la atención. El piano, esos juegos. La pasión que él tiene es el fútbol. El fútbol y la música que van juntos. Juego en Italia. Ha estado siempre en equipo seleccionado de muy niño. Me gusta tanto que nosotros estamos acá. Toda mi familia, mi esposa, estamos haciendo un sacrificio para apoyarlo. Cristian es un jugador que aparentemente parece tímido. Llega al entrenamiento, es un chico como muy introvertido, tímido. Pero luego todo lo que parece, lo que aparenta de tímido, luego en el campo es todo lo contrario. Es un chico atrevido, imaginativo en el campo. Yo creo que sí es posible que él compagine la música con el fútbol. Y si a él le gusta el fútbol y continúa con el fútbol, yo pienso que la música siempre va a ir a la una. No me gustaría elegir entre el piano y el fútbol. Mi pasión son las dos. Gracias. 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 Gracias.